Ahora nos regala Will, nos regala Will, nos regala... ¡Qué canción! Nos regala, nos regala Will, nos regala Will... ¡Qué música! Nos regala Will Favorito. No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más finos, más ricos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito ¡Cómo! Que tú eres perfecta Así en el sesenta, noventa, noventa Después del mundo yo darle la vuelta Yo tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Quiero que me quieras como yo, te quiero Cuando media guapa, cuando media feo Quiero que exageres como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me pongas porque yo tan bueno Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero ¡Epa! ¡Qué romántico, Will! ¡Qué romántico, impresionante! ¡Qué romántico! La carita de Marilina cuando cantaba esta canción es impresionante Sí, imagínate que te cante tu esposo esto, impresionante ¡Chulina! Sí